Música 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 Hola Estoy hoy de Chichorreo Chichorreando por ahí El área de Quebradilla Música Porque fuimos a Arecibo pero estaba todo cerrado Fuimos a Millo y estaba todo lleno Y yo quería ir a un sitio Que no fuera ni lleno ni vacío Entonces es algo Música Y esti con el chofer Marcelo Iván Que antes salió en mi video pero ya Estaba en recuperación En una clínica psiquiátrica Y salió por fin Después Después Fue parte de la banda, una banda de... Que es el famoso cicatriz de la vida Cicatriz de la vida Cicatriz de la vida Muchas cosas Pero ahora estamos llegando a Puerto Elmina, aquí en Quebradilla Y yo no sabía si no, y ustedes habían visto un video de un shooting que hice con una amiguita hace par de meses Y bueno, estamos tomando metrallas para verlo Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria En ti se vuelca mi amor En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Y por eso es que me nace hoy Dedicarle este canto A ese noble De jibarito Rafael Y a mi isla Del encanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Oh, oh, oh Oh, 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 oh De jibarito Y a mi es De jibarito Y a mi es De jibarito Y a mi es De jibarito Gracias.